La gran crisis nacional. La privanza de olivares. Estamos ante otro de los temas importantes de nuestra historia moderna. La gran crisis nacional provocada durante la privanza de olivares. Recordemos algunos hechos. Olivares no había sucedido alerma en la privanza de la corona. De hecho, ya los españoles tenían otro rey, Felipe IV. Un rey casi niño, pues sólo contaba 16 años. Ahora bien, ¿no era esa la edad en la que Carlos V había heredado la corona de España? Otra vez vemos que cuenta el factor humano, porque esa sería la diferencia. Felipe IV estaba lejos de tener el talante de hombre de estado que había caracterizado al emperador, ni tampoco, y eso era aún más grave, su sentido ético de la existencia. De todas formas, cabe hacerse una primera reflexión. En el antiguo régimen y en la época de las monarquías autoritarias, todo podía cambiar bruscamente al intervenir la muerte. El cambio generacional se acelera de pronto. Cambia el rey, cambian sus ministros y cambian las tendencias políticas que afectan a todo el pueblo. Y uno de los primeros cambios se produciría en el ámbito de las relaciones internacionales. Porque, de pronto, la paz se esfumó y España, como toda la Europa occidental, entró en una alocada serie de conflictos armados tan larga, tan cruel y tan devastadora, que sólo el nombre de aquella guerra, guerra de los 30 años, sería ya sinónimo de destrucción, de muertes, de saqueos y de incendios. En suma, de devastación en proporciones como hasta entonces no se habían conocido en el viejo continente desde los tiempos de Atila. Ahora bien, eso ya se había anunciado en los últimos años del reinado de Felipe III, coincidiendo con la caída del Erma, aquel otrora poderoso privado que, al intuir que era inminente la pérdida de la gracia real, buscó la protección de Roma, pasando de ser uno de los poderosos de la corte a convertirse en un príncipe de la iglesia. Esto es, confiaba en que el capelo cardenalicio le salvara, cuando se produjera su caída, de cualquier desmán que pudiera venirle de manos del nuevo poder, como tantas otras veces les había ocurrido a otros válidos en tiempos pasados. ¿Acaso le venían a la memoria lo que las crónicas contaban del triste final de don Álvaro de Luna? Así, el pueblo, con su socarronería habitual, juzgó aquella mudanza con un breve pareado muy significativo. Se vistió de colorado para no morir ahorcado. Pero lo que hay que recordar ahora, en relación con la tremenda crisis nacional que iba a producirse, es que por aquellas fechas, hacia 1618, la España de Felipe III, aquel rey tan amigo de la paz, iba a entrar de nuevo en guerra. No sería por su propia iniciativa, no sería por afanes de mayores grandezas y de mayores conquistas. Sin duda, Felipe III tenía bastante con lo que poseía. En definitiva, el suyo fue el único reinado en que se mantuvo incólume todo el imperio, con la unidad de las Españas en la península y con los dos amplios dominios de ultramar, tanto en las Indias occidentales como en las orientales. Fue por una causa ajena a la voluntad de la monarquía católica. Ocurrió que en Praga, aquella otra capital de la Europa central donde tanto les gustaba residir a los austrias de la Casa de Viena, se produjo un grave incidente. Los protestantes checos se alzaron contra el gobierno del emperador Fernando II, llegando a la alteración de los amotinados a penetrar en palacio y arrojar a dos de los consejeros imperiales por la ventana. Sería la famosa defenestración de Praga, pronto tristemente célebre porque con ella daría comienzo la ya citada guerra de los 30 años. Y de ese modo, el emperador austriaco se vio en tal aprieto que solicitó el apoyo de la dinastía hermana, los austrias de España. Acudieron a tal demanda dos tercios de españoles que resultaron decisivos en aquella fase de la guerra, dando a los austrias de Viena la victoria de la Montaña Blanca. Todo parecía en orden. Viena había pedido socorro, Madrid lo había concedido y con una facilidad que parecía recordar los heroicos tiempos de los tercios viejos de la época Carolina. En suma, la victoria se había conseguido. Pero no sería el final de la guerra, sólo de la primera etapa conocida como guerra del palatinado. Ahora bien, la realidad era que la paz se había roto y que España se vería de pronto inmersa en una guerra ajena a sus intereses y cuyo final era incierto, porque de pronto pareció como si todos los países alineados en la Reforma, Alemania, Dinamarca e incluso Suecia, se creyeran obligados a intervenir, cuestionando la supremacía de los austrias católicos. Por lo tanto, cuando Olivares llega al poder, cuando el rey Felipe IV decide poner en manos del conde duque el gobierno de la nación, siguiendo así la pauta marcada por su padre de que el rey reinaba pero no gobernaba, recogía ya una situación complicada, tanto más cuanto que la guerra siempre dispara los gastos, afectando en este caso a una hacienda regia que estaba muy lejos de la prosperidad. Pero es que, además, aquella situación cada vez más compleja la agravó aún más el nuevo válido, porque coincidiendo con el primer aniversario del nuevo reinado, ocurrió otro suceso internacional de alto porte que afectaba de lleno, en este caso, a la monarquía católica. Estamos en 1621. Se cumplía el final del plazo dado en la tregua de los 12 años con Holanda. Por lo tanto, había que decidirse por negociar un nuevo tratado o por lanzarse a la aventura de la guerra. Curiosamente, de igual modo que a principios del siglo en toda Europa parecía que ganaban la partida los amantes de la paz, el rey Jacobo de Inglaterra, Felipe III en España y Olden Warner Veldt, en Holanda, ahora los halcones ganaban terreno por todas partes, y concretamente en España, donde Olivares estaba ansioso de todas las glorias, la militar incluida, imaginando que era el momento de recuperar lo que Felipe II había perdido, las provincias norteñas de los Países Bajos. Y de ese modo, la consigna fue nada de negociar nuevos aspectos de la tregua con Holanda, sino simplemente exigirles la sumisión. Ahora bien, los holandeses tenían muchas cualidades, pero no la de ser amigos de sumisión alguna. Y también ellos se encontraron con un hombre de Estado que tenía más de halcón que de Paloma, Mauricio de Nassau. Y de ese modo, la guerra se complicó con la guerra. Los grandes estudiosos de esta época, ya sea el español Gregorio Marañón, ya el hispanista inglés John Elliot, nos indican que Olivares no estaba falto de buenas cualidades como hombre de Estado. Tenía un plan de gobierno, concretado en un memorial que envió al rey en aquel mismo año de 1621, señalando los problemas de la monarquía, apuntando las reformas necesarias para hacerles frente, y haciendo bien presente su ánimo de volver a llevar a la monarquía a los tiempos más gloriosos de la España imperial. Los dos principales problemas advertidos por Olivares se centraban sobre todo en la hacienda y en la unidad de la monarquía. La hacienda regia estaba endeudada y con el sistema en vigor era imposible que se recuperase, mientras la monarquía católica, examinando lo que ocurría en España, carecía de la divina unidad. Para remediar los males de la hacienda, agravados por la usura de los banqueros extranjeros, en particular los genoveses, que adelantaban dinero pero cobraban altísimos intereses, Olivares tenía una solución, la creación de un banco nacional. No era ningún disparate, por esa vereda entrarían pronto todos los países de la Europa occidental, pero las Cortes de Castilla, siempre tan sumisas, se mostraron en este caso contrarias al plan del privado. Con una grandeza de ánimo que sin duda le honra, Olivares decidió entonces que el esfuerzo económico recayese sobre los poderosos más que sobre los desheredados, cargando impuestos especiales sobre toda clase de salarios y de concesiones hechas por el Estado, y además sobre la venta de artículos de lujo. Pero también aquí fracasó su proyecto al encontrarse con la irreductible oposición de la ciudad de Sevilla, a la que en vano trató de ganarse Felipe IV en un viaje expreso de la corte a la ciudad del Guadalquivir. Olivares aspiraba a más, tener permanentemente en pie de guerra un ejército de 30.000 hombres y una poderosa armada propia de un imperio que abarcara el mundo entero. Pero para ello hubiera necesitado que la nación estuviese en paz, que la guerra no le acosase con la necesidad de más y más dineros para financiarla. Y allí entraba su gran contradicción. ¿A qué debía acudir primero? ¿A las reformas internas o a la guerra? El sentido común pedía ordenar la casa propia antes de ir a visitar las ajenas. Pero la guerra estaba ahí, y de tal modo que ese hecho escapaba a la voluntad de Olivares. Aunque, por si fuera poco, Olivares la iba a incrementar temerariamente, como ya hemos visto, con la ruptura de la tregua de los 12 años. Ahí estaría el drama de aquel hombre de estado. Ahí estaría también el gran drama en que pronto iba a entrar toda España. Falto de recursos adecuados, acudiendo a los ruinosos sistemas anteriores, préstamos de banqueros extranjeros, préstamos de particulares, acuñamiento desordenado de moneda que provocaría una peligrosa inflación, venta de cargos, etc. Olivares gozó, sin embargo, de algunos años de cierta aventura en su política exterior. Los tercios viejos, mandados por un soldado de nombre glorioso, Gonzalo Fernández de Córdoba, tataranieto del gran capitán, lograron derrotar una ofensiva enemiga sobre Bruselas en la batalla de Fleurus, 1622. Y algunos años después, el forcejeo con los holandeses en torno a la plaza de Breda, se logró resolver con la rendición de los sitiados y la entrega de las llaves de la ciudad al ejército de la monarquía católica mandado por un notable soldado, Ambrosio de Espínola. Un acontecimiento memorable que iba a recoger nada menos que el genio de Velázquez en uno de los cuadros de la gran historia, las lanzas o la rendición de Breda. Esa obra maestra de la pintura velasqueña que custodia el Museo del Prado. Y como allí están también tantos otros cuadros, muchos de ellos velasqueños, sobre los personajes de aquel tiempo, ya podemos indicar al lector que acudir al Museo del Prado es uno de los mejores modos de penetrar en la historia de aquel tiempo, evocando los grandes acontecimientos y evocando los grandes personajes, en este caso Felipe IV, Isabel de Borbón, Olivares, el cardenal infante don Fernando, el príncipe Baltasar Carlos, pero también los hombres del pueblo, incluso en cuadros de tema mitológico convertidos en escenas populares, como el triunfo de Baco, donde aparece un Baco rodeado de gente del pueblo que se pasa alegremente un cuenco lleno de vino que nos marca el tema que quiere perpetuar el artista, y por algo se conoce popularmente como los borrachos. Por lo tanto, al principio fueron los tercios viejos los que ofrecían la imagen a Europa de que la monarquía católica seguía siendo invencible, incluso en el mar, donde en aguas de Gibraltar se iba a conseguir una victoria sobre la armada holandesa, y un intento de penetrar en el Brasil por parte de los holandeses sería rechazado por don Fadrique de Toledo, que en 1625 recuperaba la plaza de Bahía. Pero no todo fueron triunfos. Pronto se simultanearon con los reveses. Al fin, Holanda, insistiendo en su afán de poner pie en Brasil, mandó una formidable escuadra que se apoderó de Recife de Pernambuco, donde organizó una colonia que lograría perdurar durante cerca de un cuarto de siglo. Mientras tanto, la guerra continuaba en los caminos de Europa, porque las principales potencias protestantes se iban incorporando al conflicto. De nada sirvió que las tropas católicas derrotasen a Cristian IV de Dinamarca y le obligaran a firmar la paz de Lübeck, porque entonces decidió irrumpir en el conflicto uno de los capitanes más brillantes de aquel siglo, el rey Gustavo Adolfo de Suecia, quien, siguiendo el modelo de los príncipes renacentistas, acudió al campo de batalla al frente de su ejército. Era, por otra parte, un nuevo sistema de hacer la guerra. Frente a las tropas de mercenarios que alistaba la casa de Austria, ahora nos encontramos con un ejército nacional, con todo el ímpetu propio de un ejército bien trabado y bien dirigido. Y así, Gustavo Adolfo puso contra las cuerdas a las tropas católicas hasta la su muerte en 1632 en la batalla de Lutzen. De pronto, la muerte de los grandes personajes se convertiría en otro factor a tener en cuenta. Pocos meses después moría Isabel Clara Eugenia y Madrid se veía obligado a nombrar un nuevo gobernador de los Países Bajos. La elección recayó en el hermano del rey, en el cardenal infante don Fernando. Fue una decisión acertada, porque el cardenal infante reunía las mejores condiciones, tanto personales como de hombre de estado y como soldado. De hecho, al pasar de Italia a Flandes, cruzando la Alemania meridional, logró sobre los suecos una victoria que pareció decisiva, Nordlingen, y tanto que las fuerzas protestantes se vieron obligadas a firmar la paz. Sería el Tratado de Praga. España respiró. Aquella tremenda, dura y sobre todo tan costosa guerra parecía haber concluido finalmente de forma victoriosa. Pero no sería así. Ante la amargura de Olivares, y pese a todos sus esfuerzos por mantener la paz con Francia, aquella Francia regida por Richelieu decidió que era el momento para intervenir con todo su peso en aquella tremenda contienda. Y de ese modo, los emisarios franceses llegaron a Madrid para traer la mala nueva. Francia declaraba la guerra a España. Tal ocurría en 1635. Para entonces, la monarquía católica estaba al límite de sus fuerzas, cada vez más escasas de grandes figuras. Aquella queja de Isabel Clara e Eugenia faltan cabezas. A ello había que añadir la ruina absoluta de la hacienda. Ya en 1621, la guerra había hecho disparar el presupuesto de la monarquía a 8 millones de educados, con un fuerte déficit, pues las rentas sólo alcanzaban los 6 millones. ¿Cómo estarían 15 años después sin que la guerra dejase respiro alguno? Estaba claro que sólo una campaña relámpago sobre la capital francesa, como la que había intentado un siglo antes Carlos V, podía dar la victoria. Y así, en 1636, el cardenal infante Don Fernando lanzó una ofensiva sobre París tan fuerte que el propio Richelieu se dio por perdido. Fue entonces cuando apareció un rey animoso, Luis XIII, que logró detener la desbandada y frenar la ofensiva hispana. A partir de ese momento puede decirse que la monarquía católica perdió la iniciativa, luchando ya a la defensiva en todos los frentes. En 1638 consiguió rechazar al ejército francés que puso cerco a Fuenterrabía, Ondarribia, gesto heroico en el que intervinieron las milicias populares vascas al lado del ejército de la monarquía y que sigue recordándose año tras año. Pero eran ya los últimos esfuerzos de un pueblo agotado. Al año siguiente se perdería Salses, la plaza fuerte que defendía la frontera catalana, y en 1640 Holanda conseguía una victoria decisiva en el mar, la batalla de las dunas que barría a la marina española del mar. 1640, ese año marcado en nuestra historia como el del comienzo de la guerra civil que ensangrentaría tanto tiempo a España entera en su propio territorio con la rebelión de los catalanes en el este y de los portugueses en el oeste. Era claro que la suerte estaba echada. De poco sirvió que Felipe IV apartara de su lado a Olivares. El mal ya estaba hecho. Como un signo definitivo de la derrota de España en 1643 y por primera vez en la historia de la España imperial, los tercios viejos serían derrotados en campo abierto por Francia. Se trata de la batalla de Rocroix, donde el ejército francés, mandado por el príncipe de Condé, situó su poderosa artillería a escasa distancia de los tercios viejos y los abatió como si se tratara de torres humanas. Era todo un símbolo. La supremacía de España en Europa llegaba a su fin desplazada por la francesa. Y sin embargo, Felipe IV aún mantendría la guerra durante cinco años. Cinco años terribles hasta llegar a la paz de Westfalia en 1648, por la que al fin se resignaba a perder Holanda, cuyo señorío era meramente ilusorio. Concentrando sus esfuerzos en la guerra civil en la que la torpeza de Olivares había sumido a la monarquía, Felipe IV pudo conseguir, tras doce años de continuo batallar, que Cataluña volviera a su obediencia en 1652. Lo que no pudo lograr, pese a que trató de obtener el apoyo de Francia o al menos su apartamiento de la guerra mediante la paz de los Pirineos, fue la recuperación de Portugal. En ese terreno, todas las circunstancias favorecían a los portugueses. En primer lugar, su ánimo rotundo por recuperar su independencia. Y en este contexto, se pudo comprobar que el hecho de que Felipe II consiguiera la corona portuguesa con las armas en la mano, había sido un gran error. Los portugueses no podían olvidar que la pérdida de su independencia se había producido después de una invasión de los tercios viejos mandados por un hombre implacable, el tercer duque de Alba. Por otra parte, una hábil alianza matrimonial con el rey inglés hacía contar a Portugal con el apoyo de la gran potencia marítima de la época. Recordemos que unos años antes Inglaterra se había apoderado de Jamaica, que sería la primera gran pieza que perdía España en su imperio de ultramar en 1654. Además, Luis XIV de Francia, faltando a las promesas hechas en la paz de los Pirineos, siguió mandando tropas a Portugal y apoyando a Lisboa frente a Madrid. Los intentos de Felipe IV por recuperar la gran nación lusa fueron inútiles. Mientras que los españoles luchaban en aquella guerra con desánimo y totalmente desmoralizados, los portugueses lo hacían con un ímpetu y con un entusiasmo que recordaban sus gestas de hacía tres siglos cuando vencieron a los castellanos en Aljubarrota. La batalla de Montes Claros no sería ya sino el reconocimiento de una realidad palmaria. Portugal era más firme que Castilla en aquella lucha por su independencia. Es cierto que Felipe IV moriría en 1665 sin reconocer aquella situación tan adversa y verdaderamente insostenible para España. Pero su viuda, la regente Mariana de Austria, acabaría firmando tres años después la paz con Portugal y el reconocimiento de la nueva nación que así reanudaba su gloriosa historia. Pero reflexionemos sobre algunos datos. La monarquía católica durante el reinado de Felipe IV había combatido a Holanda durante 28 años, desde 1621, en que habían terminado las treguas de los 12 años hasta 1648 con la paz de Westfalia. La guerra contra Cataluña, aquella penosa guerra civil que enfrentó a castellanos y catalanes, duró 12 años. Y finalmente la guerra contra Portugal se prolongó desde 1640 hasta 1668, por lo tanto otros 28 años, como los que habían durado la guerra con Holanda. Al final, cuando en España reina Carlos II, su poderío desciende tan bruscamente que parece una sombra de sí mismo. De ello se aprovecharía pronto Luis XIV con una serie de campañas sobre los desvalidos territorios del flandes español, con fáciles aserios de sus plazas fuertes que limitaban con Francia y a las que asiste el rey con su corte, como si se tratara de una fiesta. Hasta el punto de que una gran escritora francesa de la corte de París, Madame de Sévigné, lo describiría diciendo «le roi s'amuse», el rey se divierte. Pero lo más penoso fue que el torpe comportamiento de Olivares provocara un grave problema para España entera y que iba a perdurar hasta nuestros mismos días. La cuestión catalana, un hecho de tanto calado en nuestra historia que nos obliga a meditar sobre sus causas.